Porque las familias en Sonora merecen vivir y desarrollarse en un entorno seguro, en nuestro estado se ha trabajado intensamente en el tema de la seguridad. Es por eso que hoy, por cuarto año consecutivo, nos mantenemos como el estado más seguro de la frontera. Es el estado fronterizo más seguro de México y es gracias al apoyo y al trabajo que hacemos Federación, Estado y Municipio, junto con todos los ciudadanos. Se ha fortalecido la presencia policíaca en puntos esenciales de la geografía sonorense con un solo objetivo y una sola visión, cero tolerancia y cero impunidad al crimen organizado. Este logro ha sido gracias a la capacitación y profesionalización de las corporaciones policíacas en nuestra región, que trabajan arduamente en preservar la seguridad de nuestras familias.